En vísperas de estas elecciones federales y estatales a celebrarse este domingo 1 de julio, el Consejo Distrital Electoral 01 con sede en Playa del Carmen reporta un ambiente de paz social y donde 1.800 ciudadanos fungirán como funcionarios de las 578 casillas que se instalarán en todo este distrito, explicó en entrevista el vocal presidente del Consejo Distrital 01, José Luis Olivares Carmona. ¿Se ha registrado algún hecho violento hasta el momento? No, ninguno. No hemos tenido hecho violento. ¿Ya se entregaron todo el material electoral? En eso estamos todavía. Tenemos el día de hoy y los pocos que queden por causas propias de los ciudadanos que van a recibir el paquete por sus horarios y que los pueden recibir ya sea jueves o viernes, ahí los estaremos entregando, pero son los mínimos. Oiga, ¿cuántos conservadores electorales van a participar? Tenemos alrededor de 150 más o menos registrados, observadores electorales y ya aprobados por el Consejo. ¿Pero son individuales o son de los... Hay algunos que son individuales, hay algunos que vinieron por organizaciones civiles, hay de varios pues. Resaltó que aumentó el número de observadores electorales en esta próxima contienda federal y estatal, luego de que de último momento arribaran 120 ciudadanos de una asociación civil que se sumaron a los 30 que ya se habían inscrito para ser observadores electorales. Admitió que han surgido incidentes en las campañas electorales de todos los partidos políticos que concluyen hoy, pero han sido conflictos menores como guerras sucias en las redes sociales y no de seguridad. No me han reportado nada que haya sucedido con los candidatos en materia de seguridad. Sí han denunciado alguna guerra sucia, alguna propaganda no correcta según ellos y el caso del oficial electoral es la que ha actuado en consecuencia, levantando las actas correspondientes y resolviendo lo que tenga que resolver. ¿Cuántos actos han levantado? Mira, todavía estamos procesando algunas, hemos tenido como cuatro denuncias que se han hecho, partícipe el oficial electoral y ha ido a testiguar esto, entonces en ese tenor son cuatro y hemos coadyuvado con el tribunal en algunas notificaciones más por otro tipo de denuncias que no nos corresponden directamente a nosotros, pero como están en nuestro ámbito de jurisprudencia, de jurisdicción, perdón, tenemos que apoyar con la notificación y de esas han sido alrededor de seis o siete. El Consejo Distrital Electoral 01 se encuentra ya en estos momentos resguardado por elementos castrenses de la Secretaría de Marina y también los paquetes electorales continúan siendo entregados a los presidentes de las casillas. Repitió que las casillas electorales serán abiertas este primero de julio a partir de las ocho de la mañana y cuando ya hayan recontado las boletas e instalado las urnas. Con imágenes de Jorge Velázquez para Notivisión, Lourdes Mata.